Si eres mi mamá, mi papá, o mi tía chismosa, no te recomiendo ver este video. Si eres mi papá, ¿te encarcelaron o por qué no has venido a visitarme? Puede que sea. ¿El tuyo también? ¿El mío? No, el mío no está encarcelado, nada más no me quiere ver. El mío se mueve. El día de hoy vamos a hacer un video, un mini podcast en el cual vamos a hablar de formas de... ¿Cómo era? Oye, pero ¿no sientes como que sobra algo aquí? ¿Cómo qué? Tú. O sea... ¿Qué sobra? Pues nos ha presentado a Mariana. ¡Ah, sí es cierto! Aquí tenemos a nuestra segunda colaboradora del canal, arroba qué. ¿Cómo es tu Instagram? Usted no se lo sabe. Como nadie se lo pide. ¡Oh, no, ma! ¡Síguele! A ver, a ver, a ver. ¡Eh, porque de repente se pone a verbatos guapos! Oye, ¿por qué estás haciendo porno? A ver, es arroba mar1ana-amsz. No, tócate los huevos, mejor yo no la sigo. Pero bien, el día de hoy tenemos a nuestra segunda colaboradora de los videos, Mariana. A ver, Mariana, te decimos invitar porque hace poquito iniciaste otra vez tu carrera de influencer. Cuéntanos un poquito de ti, a ver. ¿Tu currículum? ¿Qué currículum? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy... ¿Soltera, viuda, casada? Eh, soy viuda. ¿Viuda? ¿De hace cuánto tiempo? Viuda de hace tres años ya. Ah, con razón. Tu ex te decía que eras la viuda. ¿Qué te dedicas actualmente? Ya, libre. Y... ¿Sin compromiso? Sin compromiso. Disponible. Y disponible. Y soltera y disponible. Ajá. Eh, me dedico a... Soy estudiante. Soy estudiante, soy estudiante. Ok. Ya, por salir. ¿Pasiones? Aparte de hombres. O sea, pues, como en todo, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus mayores pasiones? Los hombres. ¿También tú? Ah, ¿no era mí? Bueno. Un par de gays. A ver, entonces, ¿eres estudiante, soltera, la viuda y ya? Y nuevamente influencer, ¿no? No me gusta mucho hacer ejercicio. ¿Influencer, fitness? ¿O cómo te...? No, no me consideraría influencer, fitness. Más influencer. ¿Influencer? De... En proceso. Ajá. En proceso. Como nosotros, como el canal. Va a llegar lejos, lejos. Pero bien. A ver, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, crack? El día de hoy vamos a hablar sobre arrestos policíacos. No, sobre... O casi de arrestos policíacos. Sobre anécdotas con la policía. Ajá. Con los señores de autoridad, las personas que nos cuidan en este hermoso y bello planeta. Y país, sobre todo, ¿no? O sea... Pero bien. A ver, este tema lo decimos hablar porque hace cuántos días, o sea... Hace como 48 horas. Como 48 horas. Ajá. O sea, hoy estamos sábado, el jueves pasado. Tuvimos una experiencia ahí media curiosa. ¿Qué te parece si abrimos primero nosotros la anécdota? Porque nos pasó a los dos. Aquí va a estar una foto. Y después nos cuentas la vez que... A ver, ¿cómo titularías tu anécdota? Mamá, me ligué a un policía. Mamá, me ligué a un policía. O... O... Eh... Fuck. Me gusta Mamá, me ligué a un policía. Mamá, me ligué a un policía. O... Siento que sería un capítulo chido de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Sí. Siento que estaría muy perro ese capítulo. Pero, ajá. O... O... Le paso mi número, pero no me multe. Ah, ok. Es buena premisa. Sí, es buena. A ver, ¿cómo le pondrías a nuestra anécdota? No, creo que tú eres el más indicado para ponerle un nombre, ¿no? Mamá, se la chupó un policía. ¿Cómo? Disculpa. Es que tú lo viste. No, más bien fuera... Sería como de... Me arrestaron por ser un drogadicto. Sería un buen capítulo como de... De... ¿Cómo se llamaba la que...? Por drogadicto nomás. Por drogadicto, sí. O sea, ni siquiera somos drogados, pero bien. A ver, les vamos a ir contando. Me vas ayudando con la anécdota, ¿sabes? Bien. El jueves pasado decidimos salir con unas par de amistades. Ajá, tú eres el que explica por las señas. Ajá. Sí, por las personas que no... Ajá. Las personas que no escuchan, escuchen esto. O sea, bueno, vean esto. Bueno, ¿y por qué les digo si no están escuchando? A ver, entonces, van ustedes a hacer como la... La de esta, ¿va? Ok. El jueves pasado fuimos a tomar con unas amigas, ¿va? Dos amigas y un amigo. Salimos del bar... Y se la empecé a chupar a mi compa. No, a ver, salimos del bar y nos fuimos a un parque porque querían fumar Mosky Mosky. ¿Quién? Eh, tú principalmente. Ah, oh, sí. Yo y mis otros amigos. Estuve, estuve obligado a eso. Un poco. Estaba clara. Digan no a las drogas. Hashtag, digan no a las drogas. Sí, no, no se droga. Es decir, ve que nos tocan más a nosotros. Pero, bien. Entonces, fuimos al parque metropolitano, un parque muy famoso aquí en Guadalajara. Y traíamos planta, ¿va? Entonces, no traíamos en qué rolar. Ah, me olí de eso, continúa. Ajá, no traíamos en qué rolar y fuimos al Oxxo. ¿Cómo dirías Oxxo? Así. Ajá. Fuimos al Oxxo a comprar papel. Bien. Todo chido hasta ahí, ¿no, crack? O sea... No, papel pa' rollo no. O sea, papel pa' rolar. Ah, ok. Es diferente. A ver, focus. Ajá. Entonces, regresamos, compré una coca y empezamos ahí a destronchar. Empezaron a destronchar. ¿Y qué pasó ahí, crack? Yo empecé, o sea... Dice un sabio. Era la ley de Dippo. ¿Cómo se llama ese, güey? La ley de... Ley de Morphe. La ley de Morphe. La de Dippo es otra. ¿Qué? Ley de Pipo. ¿De Pipo? ¿Quién es Pipo? El de los tacos. Ah, bueno. El que vende tacos Pipo. La ley de Morphe dice... Si algo va a salir... ¿Sale? Morphe dice... No sé si Morphe sea una persona. Supongo que sí, por eso es su ley. Ajá. Dice... Lo que va a salir mal, sale mal. Aquí, Alan 2019. Ajá. Entonces... ¿Tu teoría era de...? Yo sabía que... Obviamente, o sea, estás haciendo cosas indebidas, va a pasar algo malo. ¿Por qué? Porque es evidente, va a pasar. ¿Le crees? Entonces, yo lo dije. A mí nunca me había pasado nada malo cuando hago cosas indebidas. A mí nunca me había pasado nada malo cuando hago cosas indebidas. Y desgraciadamente, estaban y nos pasan las cosas malas. O sea, yo soy el de la mala suerte. Probablemente. No. Si algo va a salir mal, sale mal. Ok. Es ley de vida. Entonces, yo les dije... Ey, puede que llegue la patrulla, la policía. O sea, ya ven un chiste. Lo manifestaste. Ya viste. Ya viste. Si la manifestación fuera real, la vida de muchos hombres sería... Sería... Una película porno. Evidentemente. Sí. No, así no funciona, así no funciona. Claro que sí. No. Va a venir la policía y ahí sí, pero ah, no... No digo, ah, va a venir el nicho con el pene de fuera y me la va a meter. A lo mejor estabas preocupado de verdad. Lo manifestó tanto que sí. No estaba tan preocupado, pero sabía que iba a pasar. Bueno. Llegó la policía. ¿Paso? O sea, hasta vente un chistecito ahí de... Esa es la policía. No, es un carro. Y ya. No, es un avión. No, es Superman. Son las chicas súper poderosas. Ajá. Las chicas súper perreadoras. Ajá. Entonces, escuchamos una camioneta, todos volteamos y sí, sí, es una patrulla. Todos empezaron a guardar sus cosas en mi carro y... Y en tus bolsillos. O sea, ni en mi bolsillo. Entonces, llegan y empezaron a amedrentar. ¿Sabes, crack? Que sí estuvieron como de que... Tocando los huevos un poco. Pues te los tocaron a ti, o sea... Bueno, es que era parte de la escuela, ¿no? Pues es que tú fuiste... Tú fuiste el que... El que se exaltó, o sea... Propició. Sí, te pones a veces medio... ¿Qué hubiera pasado si todos nos hubiéramos quedado callados? No, es que justamente eso... Bueno, a ver, yo les voy a contar ahí esa parte. Llegan los policías, llega la patrulla. Y dice uno de los oficiales... Arriba las manos. No, eso hubiera sido un asalto. Ah, sí, sí. Bueno, fue muy similar a un asalto. Pero bien, llegan los policías de que... Algo que los comprometa. Y yo dije... Pues sí, traemos marihuana, pero lo legal... Claro, lo legal. Y se puso de que ya planteé a ver quién eran más vergas. Obviamente salí perdiendo porque... Llegan y les... Me dicen... Ponle los anillos, me esposaron a mí. El único moreno, el único sin estudios... Y tatuado, creo yo. Entonces, por ahí viene justamente... ¡Ay, te he tatuado! ¡Tienes uno! Era el único, imagínate. O sea, era el único... Bueno, creo que más por lo moreno, ¿no? Pero bien, me esposaron... ¿Y qué empezaron a hacer? Y empezaron... Tenía el guía. No, sacó la macana y... ¿Qué hicieron? Bueno. Y pasó hace dos días. Bueno, llegan y me esposaron a mí... Y uno de nuestros amigos empieza ahí a arreglar. Ya saben, la típica mexicana. ¿Arreglar? Sí. ¿Mensurar? No, o sea, no arreglar. No, no... Así pues eso. O sea, no... El único sangrón fui yo. No, no mi amigo. Pero bien, entonces empezamos ahí a... Este vato empezó a solucionar la situación. Ah, yo nada más estaba así. Recargado en el carro, así como que... Pues enojado, ¿no? Se los dije. Ok. Entonces, este vato empieza a decir... No, ¿cómo nos solucionamos? ¿Sabes qué es lo más cagado? De que íbamos diciendo que... No, pues un retiro sin tarjeta. O sea, así, ya literal. Y sabes qué es lo más... O sea, y creo que tú lo viste. De que tienen... Ojalá y esta mamá se haga viral, güey. Pero literal, o sea, los policías le dijeron... Haz un retiro sin tarjeta. Y nosotros de que, pues bueno, van a ir a recoger la feria. Nosotros nos pelamos y cancelamos el retiro, ¿no? Porque nos estaban pidiendo dos mil. Tres mil pesos inicialmente y después a dos mil. Y ya de que... Dije, yo traigo seiscientos en efectivo. Nos quitamos de chingaderas. Y él de que, no, en efectivo mucho mejor. Total, de que... Para no hacer el cuento largo... Dijo de que un retiro sin tarjeta va. Y Juan dice... Güey, los podemos hacer pendejos. No sé quién es Juan. El otro vato. Este... Dice, los vamos a hacer pendejos. Les cancelamos el retiro y ya nos pelamos a la verga. O sea, ¿sabes qué? Lo peor que... Justamente ya que estábamos ahí... Fue de que... Ah, sí, permíteme. Agarra el teléfono. Oye, tengo un 85. ¿En qué banco estás? Y de que, no, pues en el... Ah, sí, bebé, bebé. Sí, ahorita te paso el número. O sea, de que ya tienen gente plantada... Para hacer el retiro sin tarjeta, recogen el dinero y ya se van a la verga. O sea, eso todo una puta mafia. O sea, yo creo que ni los asaltantes son tan buenos para robar, ¿sabes? O sea, ya le tenían 600 pesos míos en efectivo. Porque te dijo, no, en efectivo y que la verga. Y ya después de que el retiro sin tarjeta, esperaron que la otra persona lo recogiera. O sea, ya desde ahí ya sabes qué rollo, ¿no? Realmente también nosotros queríamos transearlos. O sea, ahí aplica la del ladrón que roba al ladrón. Güey, pero... Que roba al ladrón. Pero tú, a ver, por la cantidad que traíamos, no era como que trajéramos una tonelada. Pero por la cantidad que traíamos era... Es que yo por eso le dije, yo por eso le dije... No, es que si no ya aquí continuamos y tengo que seguir procediendo. Y yo le dije, ¿qué procede? Si nos van a llevar, nos llevan. Que una noche, que vamos a estar ahí. No pasa nada. Pues sí, pero, güey, a mí lo que más me dio coraje fue... No creo que sea muy cómodo. Pues sí, pero nomás... A lo mejor hasta ni... Ni nos subía, ni nada. O sea, sí, como de que ya vayan. Es que al final del día terminan amedrentando a la persona. Codo. Codo. Oye. ¿Crees? O sea, tú, a ver, ¿cómo fue tu anécdota? ¿Fue igual o peor? Yo las veces que me han parado así de que... Revisión o lo que sea... Ah, no. Yo me mantengo. Yo me mantengo. Y no, es que eso, te pasaste un alto y le voy a hablar y ya. Yo, la neta, yo me espero. O sea, digo, mira, tiempo tengo, así que no... Pero es que siento que... A ver, me ha pasado también muchas veces y la forma en la que llegan es muy diferente también por la situación, ¿sabes? Es que tú te aprendes a los dos segundos, güey. Es que una vez también me agarraron con mis primos y traían Coca-Cola. Ah, ¿sí? ¿Pero de dieta o normal? De la blanca, no sé cuál es. ¿Qué fue? Sí. ¿Cómo era de Oreo? Y este güey lo que hizo... ¿Cómo dijiste? De Oreo. La Coca-Cola de Oreo es blanca. ¿Oreo? Oreo. Oreo. Es que, perdón, yo no más conocía... ¿Qué Oreas? Bueno, el punto de todo esto es que nos solucionamos. Nos sobornaron. Bueno, nos solucionamos. Pero a ver, ¿alguna vez les ha pasado que les ha agarrado la policía, pero acá? A mí me ha pasado una vez, ajá, en el carro, la típica del carro. Una vez en mi cumpleaños, güey. ¿Te he contado eso? No. ¿Haz de cuenta que yo, mi mamá, todavía yo no tenía carro ni nada. Este, mi mamá me dice, ve por tu pastel. Y yo tenía una noviecilla. Ándale. Eh, ¿qué? ¿Qué? Una noviecilla. Así, chiquitita, chiquitita. Y ya de que fui por el pastel y, pues, o sea, de que, oye, mi regalo de cumpleaños. Y ya de que, no, que hay, cálmate. Y yo le dije, yo conozco un lugar. Yo era la camarita de mi jefa. Recogí el pastel. Y tú. La recogí a ella. ¿Pero comes o te sientas? Y en efecto, se sentó en el pastel. Ah, bueno. Bueno, total. Nos fuimos al lugar y nos echamos cuicos. Y de que, yo de que nervioso, güey. Fue la primeritita vez que me cachaban en algo así, güey. O sea, algo que, güey, no era ni mi camioneta, ni nada. X. Pues, total, 200 pesos fueron que se llevaron. Sí, es que generalmente es ese el rango. O sea, también cuando nos agarraron en Vallarta, fueron 600 pesos. Es que en eso ronda. Por eso cuando nos dijeron, 3 mil pesos, dije, oficial. Y. Bueno, ya. Hay que concluir la anécdota. La dejamos a la mitad. Ah, sí. ¿Y total, en qué quedó? Eh, pues, ya. Estaban que con eso, que los 2000, no sé qué. El otro, el otro fue un poquito más decente. Y dijo, no más decente, pero como que ya también estaba medio tocado de ahí. Pues, sí, güey. Porque dice, ya, denme los 700 y ya, nos vamos. Los 600. De los huevos. O sea, tocado de los huevos. O sea, harto, pues. Sí, ya como que dijo, ya, denme los 700 y ya. Esa es la historia. Pero lo interesante aquí es que yo me tomé una selfie con Carlos Arrestado. Que aquí está. La está media editada, el de atrás soy yo. Ah, sí, sí. A ver, es el que tomó la foto. Ahí ponle una flechita donde se ve tu... Mi muñeca con la muñeca. Eso fue que llegó ayer. Mira, mira, mira. Güey, fue. Yo solo veo rojo. ¿Qué? Pero fue mi mayor trofeo del año, yo creo. O sea, si hacemos un recap de... Bueno. Ah, no, la de Vallarta fue el año pasado, ¿verdad? Sí. La contamos en febrero de los primeros videos que grabamos, ¿sí? Pero a ver, ahora sí. Quiero cerveza. ¿Dónde está? Te la acabaste. Esa era mía. Ay, ****. Ah, sí, ¿cómo fue que sobornaste al policía? A ver, ¿cómo era el intro? Mamá, me ligue al policía, ¿o cómo fue? Mamá, me ligue a un policía, era la opcional, y la B era... ¿Qué? Te doy mi número por... Te doy mi número, pero no me multes. A ver, ¿cómo fue la onda? A ver, ¿te multó un policía de tránsito o de policía normal? No, policía normal, güey. Bueno, es que estuvo bien raro. A ver. A ver. Se me hace que la estafaron, ¿eh? Ajá. A lo que estoy viendo. Soy militar, y era un policía del Walmart. Era un... Era un viene, viene. Ok, a ver, comienza. A ver. Ok. Vinieron unos amigos del estado de Michoacán, porque yo de allá soy, donde hacen... Sí, sí. En Michoacán aguacate. ¿En Michoacán había alumbrado el público o no? No, es Pueblo Mágico, desaparecen a la gente. Ok. Pero bien, ajá. ¿Estabas en Michoacán? No, vinieron unos amigos de Michoacán. ¿Aquí en Michoacán o allá en Michoacán? Vinieron... ¿Vino a Michoacán? Vino a Michoacán a verme. Ah, aquí a Jalisco. Aquí a Jalisco. Ok, ya. Ok, vinieron a mis compas de Michoacán, aquí a Jalisco, Guadalajara. Ah, pues no vinieron a ver... Aquí ya se ocupan, ¿no? Ya, no. Perdón, no es cierto. No vinieron a ver... A ver, ¿vinieron a verte a ti? No, no vinieron a verme a mí. Vinieron a un festival que se llama... Dreamfield. Día de Campo. Día de Campo. Es el peor nombre para un festival. ¿Cómo se dice Día de Campo en inglés? Camping Day. Camping Day. Sí, ¿no? Suena mejor en inglés. Todo suena mejor en inglés. Imagínate, dices... No es cierto. Oye, güey, ¿vas a ir al Camping Day? Ah, sí, güey. Ah, ¿vas a ir al Día del Campo? No, Día de Campo. O sea, un día, güey, aparte. Pero bien, ajá, vinieron al Día del Campo. De Campo. Como sea. Me voy a estampar este vaso en la cabeza. Date. Bueno. Vinieron de que un domingo me marcaron a las 3 de la tarde. Eh, güey, vamos a ir a un festival de Día de Campo que es de música electrónica. Ok, ok. Este, no sobra un boleto, quieres ir, y yo así de que, bueno. ¿Estabas cruda? Sí, poquito. Qué raro, eh. Eran otros tiempos. Ajá, hace dos semanas. No, fue hace como un año... Uy, sí, es un vergo, un lustro de... Bueno. Ajá, ok. ¿Estabas cruda? En años de perra son muchos. Ajá. Ajá. Ah, me marcaron, llegaron, este... Y fuimos al festival. Era el domingo. Ok. Entonces... Ahí está. Es que era música electrónica. Ok. Suave. Ok. ¿Estás drogada? No. Ah. Ellos sí, pero yo no. ¿Normalmente qué drogas te metes en un festival? Ni no las drogas. Normalmente... Yo ninguna. ¿Extasis, no? Yo alcohol nada más. ¿Alcohol? Yo, yo sí. Ok. Pero creo que se usan... Tachas, pericot, tachas... Marihuana también, ¿no? Marihuana, hongos. Ok, ajá. ¿Esto se puede decir? Sí, si no lo vipeo. Ok. Entonces, ¿estabas drogada? Hongos. No, no estabas drogada. Ah, no estabas drogada. Ok, ¿estabas alcoholizada? No, cuando llegué, no. Voy a poner un disclaimer, así como de... Eh, perdón por desenfocarnos tanto del tema, pero tenemos una persona con TDAH en este... Ah, eso lo pasas así en rápido. Idioma mínimo. No, sin audio, así con una musiquita, con musiquita así de... Ajá, a ver. Tomando el tema. Ok. Ajá. Vino Michoacán. A ver, entonces, ¿estabas en el festival? ¿Estabas en el festival y...? Estábamos en el festival, que fue en domingo. Entonces, pues, el día siguiente había clases. Entonces, bueno, por lo menos... Lunes, el día lunes, ajá. Sí, bueno. Este... Entonces, fuimos en la nochecita. Yo tomé poquito. Tranquilo. ¿Qué tanto es poquito para ti, güey? O sea, poquito en ese tiempo para ti era, ¿qué, una botella? O dos. ¿Cuánto era poquito para ti? Pues, ya ves que las chelas son dobles en los festivales. Ajá. Me tomé, yo creo que tres. A la verga, pues, un seis, güey. Y una, pero el spades. Un seis es mucho, güey. Es algo. ¿En cuánto tiempo? Eh, no, como en dos horas. Ah, bueno. Tres. Estaba buena la chela. Dos, tres horas. Güey, es que la chela de festival o de conciertos hay muy rica, güey. Es deliciosa, güey. Pero yo siento que es porque como es muy cara, la valoras más, güey. Puede ser. Pero, ajá, no estamos hablando de tipo de cerveza. No, estamos hablando de... De hecho, aquí odiamos la cerveza. Sí, nos caga. Por eso no la queremos terminar para que no haya más. Ajá, entonces... No, lo mío es pipí, de que estás hablando. Ah, de verdad, sí es cierto. Ajá. Son mis análisis. Ajá. Ah, ok. Puta madre, ya ves. Vuelve, vuelve. A ver. Va a estar así de que... Ajá. Entonces, vino Michoacán. Ajá. Ok, y estábamos en esas... Esos festivales de drogadictos de que... Ay, güey, de hecho, ese día me encontré a... ¿Cuál feo? Ay, se corta. No, pues... A ver, este VIP es de una persona que a Mariana le gusta mucho. Vamos a dejar su foto aquí. De hecho, su Instagram está aquí en la descripción. Ajá. Ok. Te lo encontraste. Lo vi de lejos y dije... No mames, qué hombre tan bello. Ok. Bueno, X. Ajá. El punto es que fuimos a esos festivales de drogadictos. Yo estaba tomando, ellos venían, mis amigos habían consumido... Sustancias. Sustancias. Una planta que no es verde. Marihuana. Marihuana. Es un... ¿Hongo? Ok. ¿Sí es planta? No. Es un fungi. Ajá. ¿Que nunca fuiste a las clases de anatomía? O sea, sí, pues, pero... Bueno. Ajá. Un... Algo del mundo fungi, pues. Ajá. Ok. Decían que sabía caca de vaca, por cierto. La neta, nunca los he probado, pero... Es que, de hecho, vi crecen por la caca de vaca. Nunca he probado la caca de vaca. Yo tampoco, porque gracias a Dios. Nunca he probado los hongos. Ajá. Los chongos. Los chongos. Es que se les dice chongos, güey. Son muy ricos, güey. Se les dice chongos. Ajá, entonces... Ay, turinos chongos. Wow. Turinos chongos. Último video. Chongos samoranos. Probando chongos samoranos. Ajá. Ajá, entonces... Sabor, ¿sabor qué? Chongos. Chongos sam... Saboran... ¿Cómo? Sabor... ¡Oh, no, hombre! Cosas de albañiles. Bueno. Ajá, mientras termino voy por agua. Ajá, entonces... Ok. Bueno, entonces estábamos en esa cosa de droga y todos ellos así de que... Escuchando. Porque iban a ver a The Blaze. Ajá. Que es... Pues son dos DJs famosinos. Chidos, chidos. Ok. Y la neta estaba medio atascada el lugar, pero terminó como a las once y media, doce, pole, algo así. Ajá. Entonces, evidentemente se nos prendió el hocico y fue como... Ay, güey, hay que ir a las Américas, no sé qué... Es que, güey, ya desde que... Güey, ¿por qué crees un verbo? No, es porque hablaron de Michoacán, ¿no? Ya, tres hombres. Para estar un poco acordante. Ok. Menos mal no dijeron así Culiacán, hubieras venido con un arma o algo así. Ay, yo pensé que con un... Un culo. A ver, entonces, vino Michoacán, fuiste al festival. Ay, qué bueno que no dijeron Tepito. ¿Sabes cuál es el lugar más peligroso del mundo? Es Tepito. Chiste de señor. Entonces, vinieron michoacanos a Bajalisco, fuiste al festival y de ahí fuiste el after de ir a la América. El after after de ir a la América. Espérate, contexto, la Américas aquí en Guadalajara es un after, ¿no? Sí, pues es que se llama... Es un outro after. De hecho, se llama Bar Américas. Ok. O sea, en teoría es un bar, pero es como un antro subterráneo que está en el centro y, pues sí, ponen música electrónica. Ok, bien. Fueron a la América. Te encuentras a gente de todo tipo. O sea... Homosexuales. Desde hipster hasta homosexuales, hasta el güey más fresa, hasta el güey más de barrio. Ok. A ese tipo de lugares va a margar. Todo. Salimos. Íbamos en el coche que traía placas de Michoacán. Malay. Malay. Ajá. Y los güeyes traían unos botes, pero güey, eran de otro día. O sea, el conductor, pues mi compa, el del coche, nomás, otro día pisteó y nos sacó la basura. Ah, pues traía unas latas de chela. Traía unas latas de chela vacías. Íbamos uno, dos, tres atrás, enfrente del dueño del coche y yo de copiloto. Ok. O sea, era la única morra. Qué raro. Entonces. Ajá. Bueno, medio morro. Ajá. Tú síguele, no le das caso al señor. Te fue musculoso, pobre río. Ajá. Omitir intro, omitir intro. Ajá. Entonces, entonces traía los botes, ok. De repente dimos una, en patria ya aquí, o sea, ya no estábamos tan lejos de la casa. De que dimos una vuelta y hizo una. Y nosotros de puta mierda. La chilindrina. Ajá. Ajá. Soy el muchacho de los ojos tristes. Ajá. ¿Llegó la policía? No, obviamente, pues el güey se paró. Porque este güey ni siquiera venía a pedo. Se había metido cosas. Pero. No, pero. Si le hacen en el colímetro, tú no vas a salir. Ajá. Entonces, eran como uno, dos, tres, cuatro. Eran como cuatro policías. Ajá. Y les dijeron, nos pararon, bájense todos, menos la morra. Y yo así como. Ok. Ok. Puro vato. Sí, bajaron a los cuatro vatos y ya me quedé ahí. ¿Te fijaste que eso pasó el otro día? Las morras acá y los vatos allá. Y eran los unos regresados. Siempre son así. Ajá. Bueno, entonces yo me quedé arriba del coche y ellos abajo de que no, no sé qué, por qué nos pararon. No, pues nomás porque rutina y traen placas de Michoacán y ya, y nosotros somos. Puta. Ya le digo cuando dicen rutina, es como de, os suelto 600 o me van a violar aquí en el arbusto. Ajá, cualquiera de los dos. No había arbusto. Yo nunca he suelto los 600. No, pero yo sí. Y ya, entonces empezaron a discutir ellos de que, no, pero traes botes y no sé qué y venían consumiendo seguramente. Güey, no había razón, no había razón alguna de la neta para que. Y ahí no los bajas, güey. No, no, aparte venía. O sea, no sé si era comandante o qué chingados, pero todos los otros polis le decían de que. Acá, como ya. Ajá, no me acuerdo si jefe o algo así. Y el güey, justo el jefe, súper necio de que, no, no sé qué y me los voy a llevar y se van a ir a dormir, hoy, allá, brandillas y bla, bla, bla. Y yo en el carro decidí. Y ya teniendo lo mejor de su vida, güey. Me picó un francés la axila, me ligué a 17 en las Américas, pisté, tomé, fui a un festival y vengo bien a gusto escuchando a Danny Ocean todavía. Ajá, ok. Ok. Y en eso, ya después dije, ya se tardaron mucho. Estoy empezando. Y yo me voy a ir a penar. Ajá. Y en eso, justo quedó mi ventana al lado de un poste. No, o sea, no podía salir. No, no podía, sí podía salir. Pero apretado. Ajá. Ajá, pero en eso veo un cuerpecito sin la cabeza porque pues yo estaba en la ventana. No mames, le cortaron la cabeza. Ajá, ajá. Y yo, de Michoacán. Tenía que ser de Michoacán. Ajá. Fucking shit. Ajá, ajá, ajá. Me echó un sueñito. Ajá. Ajá. Bueno, entonces, se recargan, ese cuerpecillo se recarga en el poste, así de que, y se agacha. A ver, me voy por la ventana. Y yo, ah, ¿no está feo? No, no, vea, ajá. Ajá. Y me dice, señorita, no sé qué, ¿cómo está? Y yo, no, muy bien, oficial. Yo, muy bien, ando muy bien. Bien. ¿Pero estabas peda? Sí, güey. Ah, ok. Claro. Ok. Y en eso, ya empezamos a cotorrear, ni siquiera, no me acuerdo en qué estuvo que, no, 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 este, y venían tomando, y le platiqué todo el asunto, le dije, no, pues es que la verdad, ellos no venían tomando, no sé qué, no sé por qué les están haciendo esto, y guiri, guiri, guara, guara, y ya en eso le grita a su jefe de, ay, bájeme tantito, ¿no? O sea. Ah, o sea, tú me diaste, tú me diaste ahí. Ok. Y en eso le digo, ya de que, sí, no, pues es que se me hace muy injusto todo este asunto, y no, no se vale. Ajá. Ya escucho, ¿eh? Y de casualidad, oficial, ¿no tendrá usted un teléfono celular? No, mami, ¿le dijiste eso? Sí, güey. Ok. Y me dice, sí, ¿por qué? Y yo, no, nada más, ¿no me lo quiere pasar? ¿Así, en seco? Eh, ojo, andaba pedita. Pero sí, le dije de que, no, no me lo quiere pasar, por si después necesito contactarlo, si algún día estoy en peligro o algo. O cachonda. Ajá. Y la neta se veía, güey, yo tengo algo como por los hombres en uniforme, y se veía muy bien ese hombre, se veía muy bien en su uniforme. Y la dan mañana con mi uniforme intendente. Ajá. Entonces fue como de, ah, sí, me pasa su teléfono, literal, el aparato, y ya le pongo el mío. Y ya. Y nos hizo el paro con, con el... ¿A poco? Así como de, güey, ya me la acabo de ligar. No, no sé qué le dijo, pero sí el punto es que lo convenció de que, ya, güey, deja que te den, ¿cuánto fue? Creo que fueron como 800 pesos. Ah, no, pues fueron los 800 pesos. Sí, fueron los 800. O sea, yo sé, yo sé. Pero mediaste un poquito. Pero me refiero. Relajaste. Les estaban pidiendo como, también, güey, como dos y, no sé, dos y pico, no me acuerdo. Como dos setecientos ochenta y cinco punto treinta y cuatro. Algo así. Ajá. Menos el IVA. Menos el IVA. Ajá. Pues traían, de hecho, clip. Por si acaso. Uno no pasa. Ok. Este, dijo, no, güey, ya con los... La verdad es que no le pregunté. No, todavía no estaba en ese entonces. Hace un año. Ok. Ajá. Sí, pero, o sea, el punto es que le conven... Por eso ya... Ajá. ¿Convenciste a que lo soltara? Le... Le... No, ese güey le dijo de que ya que... Con los ochocientos y ya. No mames. A la verga. Ajá. Y el otro fue como... Porque aparte yo también me puse ya después medio peneja de que... Es porque traemos placas de Michoacán, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente ser el pinche altanero? ¿Verdad? ¿Ya viste? No, es porque tú eres mujer, güey. Bueno, ya no la esforzaron. Y andaba pedita. Yo no andaba pedo. Pero... Y la neta... O sea, porque se puso... El pinche señor se puso viendo que... No, nos voy a llevar. Es que eso es lo que molesta. Que te ponen y te amadrentan y están ching... Eso... Te están picando la cresta todo el tiempo hasta que pierdes el control. El culo, güey. ¿Cuál cresta? Eh, no. Bueno, a mí la cresta, la verdad. Pero bueno. Entonces, le dice el Watts. ¿Sabes qué? Ya se traen y se fueron. Ah, Simón. Y me dijo... Luego... Luego le mando mensaje, señorita. Y yo. Hijo de... ¡Oh, güey! Güey. Me creerás como... Dos meses después. Me llega un mensaje. De un... Se ve una foto de un güey. Mamá. O sea, estúpidamente mamado, güey. Así cabrón. Y yo. Venga, ¿quién es? Y ella me dice. No te acuerdas de mí. Y yo. No, pues la verdad es que no. Porque no se le veía la cara. Y dice. Ay, soy... El oficial Martínez. Ajá. Y yo. No. ¿Y pasó algo? No, mis güey. No. ¿Nunca pasó nada? Espera. Apenas va empezando la net. No. Apenas. Yo tengo ganas de que nos cuente otra. ¿Tú qué opinas? No. No. No, ahorita. Vemos, vemos. Deja que termine. Güey, nada. No pasó nada. Pero me mandó mensaje de que... Un viernes. Un sábado. Un domingo. Dejé de contestar. Dos semanas después. Otra vez. Un viernes. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, César? Hola. ¿Cómo estás, bonita? Hola. Y yo así como de, güey, déjame un paro. ¿Y le contestabas? A veces le contestaba, a veces no. Y ya después, cuando después de seis meses seguía chingando, dije no, ya. Y lo bloqueé y ya. De repente, de repente, de repente, cuando estoy en, o sea, como en esa zona y pasa una patrulla. Siempre es como... La Mariana. Verga, 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 verga. La Mariana sí, puede venir, puede venir. Ajá. Güey, me da miedo un día encontrarme, no, la neta. Verga. O sea, imagínate, güey, ligar tú a un policía que te esté mandando un mensaje. Sí, sí, estaba medio... Está muy raro, ¿no? Pero bueno, o sea, la neta creo que... Más porque ese hombre. Sí, güey, imagínate. Aparte de, de sobornar a un oficial gay. Imagínate. Dios no, sí castiga dos veces. Verga, o sea, creo que... Mira, en general, creo que en conclusión, tienen en modo, la misma forma de amedrentar y de sacar de quiso a la gente, ¿sabes? Sí, o sea, se van sobre lo mismo de que, no, por mis huevos estás tomando, por mis huevos estás drogando. O sea, todavía no me determinaba el porro, ¿verdad? Pero, pero, güey, estar así como insistente a sacarte las casas... Digo, en este caso, qué chido que estuviese tú, güey, porque si hubiera sido puro vato, imagínate, ¿sabes? Pero bueno. Entonces, ya saben, si algún día tienen un problema con policías, líguenselos. Y la dan al rato, ¿verdad? Oigo, policía. ¿No tiene su teléfono por ahí? ¿Algo más hay que decir, crack? Yo digo que... Si llegamos, mira, para una nueva colaboración, para que Mariana nos cuente otra historia, si llegamos a un millón ochocientos cincuenta y nueve mil likes... Más IVA. Verga, después de Rupto se desuscribieron diez mil. Hacemos otra colaboración con Mariana. Pero ahora sí con resumen, ¿télate? Lo puedes cortar. Vemos. Y no quiero editar tanto. Pero bien, FIFA, hasta aquí el video del día de hoy, después de poner en riesgo el trabajo de muchos oficiales. Y en riesgo también su salud mental y sus oídos. Y mi vida, de hecho, también. Y la mía. Haber michoacanos en una historia puede que nos meta en problemas. Y policías. Policías y michoacanos. Güey, ¿sabes qué siento? Que ahorita nos van a pasar una notita así como el video de Charino Sánchez cuando está cantando Alma enamorada de que... El día de hoy vamos a hablar sobre cosas bonitas como los peluches. ¿Qué ibas a decir? ¿Sí? Ah, que... ¿Qué? No, no, ya. Es que la familia de mi mamá es de Michoacán y la de mi papá es de Caborca. Sonora. O sea, que vienes de familia de narcos. O sea, de papá. O sea, de papá. Papá no hay. Papá no hay. Papá no hay. Papá sí. Pero me refiero, Michoacán es caliente y Sonora también es caliente. Con razón. Pero bueno, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye. Se la lavan.